Como a negociar a la fanfónica de esto Que voy a hacer la historia bíblica, sensato pa' que la conozca Viste todo el mundo, sensato del patio Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está por un vecindante, no me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi En el taxi, la conocí caminando por un backstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino Sí Hace vino Hace vino De todo, de todo, de todo, de todo Ella se vino Ella hace todo De todo, de todo, de todo Ella se vino, mi amigo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo, me lo paró Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo la conocí en un taxi Yo la conocí Le dije, tú tienes novio Ella dijo que sí ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi Siéntate aquí Sí Que nadie era aquí Sí Que nadie era jiki You look like a friki Dame cerebro y pinky Tú de Dominiki Te pone kinky You put it in places That I would never think it try Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino Y sea bueno pa' los intestinos Pero no Ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Ella hace todo De todo, de todo, de todo Ella hace vino Ella hace todo De todo, de todo, de todo Ella hace vino Mi amigo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo me lo paró El taxi Ella está por un ensinante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me lo paró El taxi Yo, 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 yo No me importa si Ella hace de todo Todo, todo, todo Ella sabe de todo Todo, todo, todo Ella hace de todo Todo, todo, todo Ella sabe de todo Todo, todo, todo Ella hace todo De todo, de todo, de todo Daña Lina Musa Ella hace todo De todo, de todo, de todo Ven y paso a la boca Los altores del sonido